Oye no finjas más, no tienes que fingir, amigo puede ser, tan como eres tú, no has entendido que a nadie engañarás. Oye no finjas más, no tienes que fingir, amigo puede ser, tan como eres tú, no has entendido que a nadie engañarás. Verás que así la vida cambiará, libre serás y vivirás en paz, no finjas más, no, no, no actúes más. Y nunca trates más, confiar a los demás, debes buscar la felicidad, eso te dará la felicidad. Verás que así la vida cambiará. Verás que así la vida cambiará, libre serás y vivirás en paz, no finjas más, no, no, no actúes más. Oye no finjas más, no tienes que fingir, amigo puede ser, tan como eres tú, no has entendido que a nadie engañarás. Oye no finjas más, no tienes que fingir, amigo puede ser, tan como eres tú, no has entendido que a nadie engañarás.